Estamos en ese trámite de que el señor intendente nos reciba. Y bueno, posteriormente, al recibirnos el intendente, obviamente, es un gran paso porque haremos la negociación con MEVIR. Dimos un paso muy importante, abrimos una puerta muy importante, que fue con el directorio de OCE en Montevideo. Y bueno, una reunión muy productiva, porque empezando con la intendencia, nunca se había reunido con OCE. Y siguiendo que el sañamiento alternativo fue aprobado. Ustedes hoy están con la necesidad de tener un terreno, porque después las otras negociaciones ya estarían como listas. Las otras negociaciones, sí. O sea, el sañamiento, que es una de las trabas que tendría el terreno, estamos hablando del padrón de acá, de frente a la Melchora Cuenca, está aprobado. O sea que el paso sería que la intendencia libere el comodato que tiene con colonización hasta el 2018, ya que tiene el terreno en desuso, o de lo contrario, que nos dé la fracción de terrenos que nos hace falta para construir, que son salietarias. En el caso de que no se llegue a ningún tipo de acuerdo, ¿cuál es la alternativa que tienen? Porque estamos hablando de 43 familias, ¿no? Claro, eran 140 inscriptos. Se redujo el grupo a 43 familias. La verdad de las cosas que era uno de los requisitos que pedía Mevir, y ya lo tenemos. El sañamiento lo tenemos, y lo único que faltaría sería el terreno. Y alternativa por otro terreno no tenemos. Es ese, o sería ese, porque si no, Mevir no construye. ¡Gracias! Gracias.